Sí, pues ahí está la de esta nomás Y toda tu espalda está roja De puros piquetes Ojalá Hay que Allí pues nomás agarra las botellas Y mira mi camisa, este hijo de la encengada Esta es mi camisa de la mujer maravilla A ver si no me la ensució Cochino Nada más quitarle las de estas Cochino Este morro de plano ya ni la friega Se siente uno suave bañándose A mí se me gusta bañarme Ahorita yo también me voy a mojar Así como tú ir por más agua No voy a mojar